Tuve la oportunidad en la calle de poder darnos la mano que no es ni más ni menos que empezar a comprometernos en el país que el 10 de diciembre cada uno de nosotros tenemos que empezar a construir para dar vuelta una página y empezar a recorrer una nueva etapa de la Argentina aprendiendo de los errores. Pero sobre todas las cosas, abrazados a ese motor que es la esperanza de poder construir un país fuerte, sólido, con trabajo, con producción, con educación pública. Sé que somos una fuerza invencible si salimos convencidos a buscar en el tramo que nos falta a aquellos que nos abandonaron. Quiero que vayan y les digan, el 10 de diciembre empieza un hombre con una impronta nueva, empieza una etapa nueva. Tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta.